la mercancía del secret, se la van a tener en el chory, también daddyyankyshop.com cuando lleguen al chory pueden verla, ahorita five panel que tire para adelante también van a estar el snapback, los hoodie también, darle cositas, darle accesorios duros aquí el hoodie, atrás parte del rundown, déjame verla, tiene parte del rundown ahí a buscarla, espérate, espérate mi gente, estoy por ahí agorra el daddy, la mercancía que tire para adelante, las medias oye está cool esto ese jory está duro con los accesorios del jory tire para adelante, las medias de dura jefe, también tenemos jefe están llegando ya mismo en anaranjado con un camuflaje voy chilling tranquilo, that's right a tener las medias y esta es mi gorra favorita dale más gasolina esta se fue con los accesorios y atrás la corregita blanca y viene el jory también de gasolina, nos va a estar subiendo para que vean toda la mercancía que hay no me gusta mucho esta aquí les dejo, parte del merch que viene ahí mañana así que el radio, oye el cigri oh no 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 no